Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 2 de octubre, los santos ángeles custodios. Contemplar a Dios, cuidar a los hombres. Esa es la misión de un ángel. ¿No será también nuestra misión? Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 1 al 5 y 10 En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor ¿Quién no recuerda con nostalgia las oraciones infantiles dirigidas por nuestra Madre encomendándonos al Ángel de la Guarda? ¿Quién no ha sentido la necesidad de protección y de cuidados en los momentos más difíciles de nuestro peregrinar y volteamos angustiados buscando algún refugio? Basta leer el pasaje que nos presenta hoy Job para comprender que nuestra vida está llena de dolor de incomprensiones y de dudas. Job se atreve hasta a maldecir el día en que nació y a renegar de la vida que está llevando. Conocemos más su santa paciencia que le hace exclamar Dios me lo dio, Dios me lo quitó bendito sea el Señor. Pero hay otros pasajes que en general son menos conocidos donde explota en dolor con gritos de desesperación. Los ángeles o el ángel de la guarda es una bella forma de sentir la presencia de Dios en nuestra vida y de acogernos a su providencia sobre todo en los momentos difíciles. El hombre no está en un torbellino de maldad perdido sin esperanza. Dios acude de muchas formas a su encuentro. En la historia de la salvación se hace presente Dios ante el hombre por medio de sus ángeles. Y la gran promesa al pueblo de Israel asegura que te precederá mi ángel confirmando la presencia de Dios junto al caminar de su pueblo. Hoy se hace mofa de ángeles y diablillos que nos susurran al oído lo bueno o lo malo y se presenta como más interesante y mejor la maldad aconsejada por el diablillo. No debemos caer en estas trampas de olvidarnos de la presencia de Dios y cuidar sentir siempre su amor en todos los momentos de nuestra vida aún los más difíciles como la enfermedad o la injusticia. Dios está con nosotros y escucha nuestro clamor. Dios da sentido a nuestros esfuerzos y recompensa nuestras fatigas. Dios nos sostiene y nos anima en todo momento. Hoy contemplemos este gran amor de Dios manifestado en los ángeles. Hoy contemplemos a los ángeles de la guarda que alaban a Dios y nos recuerdan su amor. Señor, experimentemos su protección y su ayuda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!